Ok, vamos a poner esto para acá, esto lo ponemos aquí, ahora sí Corillo, vamos a tirarnos una reacción live aquí en Instagram, un charau a todo el combo que está reportado por ahí, como dije, quería activarme en YouTube, pero como ya le dimos un breakdown de casi cuatro horas ayer con lo que fue el listening session y todo ese stream de Anuel, decidí reportarme hoy con el combo aquí en el Instagram live. La primera que nos vamos a activar es una que me llevan taggeando, incluso como dije, se me spoileó arguito cuando entré a verle el post, por eso decidí activarme con ustedes aquí y es que tenemos a Tempo, Tempo anda soltando papi en esta cuarentena también, vamos a ver qué es lo que es con ABC de Tempo, let's go. This is it world, from now on, no more Mr. Good Guy. Ok, le damos una pausita, Tempo aquí por lo que veo se enganchó también en la vuelta del drill, le soy sincero y lo dije en la última reacción de Tiburón, creo que fue de John Zeta que tiene este mismo estilo de pista. Quizás si no le hubieran cortado las alas a Pop Smoke antes de tiempo, este estilo hubiera tomado un poco más la fuerza. No digo que no lo va a hacer, pero le tumbaron una de las caras más duras que tenía ese movimiento y que estaba llevando a la vuelta como es. Vamos a ver qué se tiró Tempo aquí en lo que es el Brooklyn Drill. ¿Cómo le vamos a decirle a esto? ¿Latin Drill? No, Latin Brooklyn Drill. No, los chajos rápidos se inventan una vuelta. Brooklyn Drill es lo que hay. Brincar como canguro, yo soy puro, nunca me apresuro, yo vengo al futuro. Se eleva mi rap, seguro, no se escuchan inseguro. Acéptelo, no estoy muy duro y el flow de ustedes es prematuro. No ve el duro, chulo, yo me voy a la segura, soy el opio, la cura. Sufren de vértigo, no miren para acá si le tienen miedo a las alturas. Siempre le vi la costura, sustela, vela. Vamos un poquito para atrás, que esta moña aquí como que se apretó. You wet it here. Vamos a ver que la moña como que... Ahora sí, ahora sí, vamos a darle un poquito para atrás y le damos aquí, ahora sí. Ah, papi, Tempo metiendo palabreos, French, ten en el gelajo. Los que creen que Tempo no se está actualizando, Tempo siempre está activo con lo que está sucediendo. Es uno de los primeros que veo así, por decirlo así, de la vieja, enganchándose en esta nueva movida de Drill. Y ahora mismo le va metiendo hasta ahora, vamos a seguir escuchando. Tempo no se sabe si son Reebok o son Night. Tempo metiéndole French, ten en el gelado con Tempo. Vieron que quieren mediarle jafagazos a Tempo, pero Tempo vino French en esta huelda. Tú eres mejor porque en tus posts, tú coges más. Siempre has puesto la sport like. Tú eres mejor porque en tus posts, tú coges más likes. Say hello to the Glock, good night. Say hello to the Glock, good night. Atacó por la izquierda a un tipo común. Doy un giro y rum, rum. Aquí se juega duro como guerrilla en Macu. Desde DJ Joe para WoW. Lleno de flow la góndola. Que descansen en paz las víctimas de la masacre a la tómbola. Dice ahí, póngase serio tiempo. Tempo Fresh, Tim Tempo. Ey, las carnes que trajo Tempo, ¿verdad? Las gatitas están encendidas. Los que están viendo esto en YouTube, que están viendo el replay, no olvides reportarte ahí un like por las gatitas, que Tempo sacó a las gatitas en cuarentena. Eso no es fácil. Está wow. Lleno de flow la góndola. Que descansen en paz las víctimas de la masacre a la tómbola. Hay uso de tres. Loco con el abuso, bebé. Te puedo mirar casi al revés. Te encuentro contra cinco a la vez. Sin pensar que esto es básquet. Médica, tú ubícate, quítate, salte, retírate, muévete, mátate. Ahora si estás entendiendo, me métete, escucha las voces del ritmo y relájate. Yo sé qué lado, papi. Tempo metiéndole como es. Metiéndole como es. No sabía qué esperar. Cuando escuché el tumbadito de drill, yo dije, bueno, Tempo, esperemos que Tempo sepa navegar estas aguas de drill. Y le va metiendo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Los voy a leer a los últimos. Pero me parece que le va metiendo tiempo aquí. Tú ubícate, quítate, salte, retírate, muévete, mátate. Ahora si estás entendiendo, me métete, escucha las voces del ritmo y relájate. Que lo malo, sácate. Date un refresh, desconectate. Reinícate cinco minutos y después tranquilízate. Soy el disco duro con Memoria y más giga. Con Memoria y más giga. Por si acaso se olvidan cuando subestiman, ayer que me obligan. ¿A esa cara? Usted dieron que esa gatita, dale un poquito para atrás, denle like por las gatitas, mira para allá las gatitas. Ahí está, ahí está la pausita clásica para los charlatanes. Pórtate por ahí, los que estén en Instagram Live, pórtese con su corazoncito right now, ahí para esas caritas fines. Tranquilízate, soy el disco duro con Memoria y más giga. Con Memoria y más giga. No hay liga. Por si acaso se olvidan cuando subestiman, ayer que me obligan. A esa cara o paseala, a rasgar a la bestia. Toda la vida conmigo siempre ha habido molestia. Lo siento. Los militares en el campamento, locos por meterle a cualquiera. Con este cabrón aborrecimiento, esto es entretenimiento. Procedimiento de ahora en adelante, se ha callo cantante patento. No dice que está bojecillo, está bojecillo. Las gatitas se parecen a Mariah. No, Evo, venga Tempo aquí. Ay, que Tempo siempre viene tu smoothie en play. Tempo nunca es, ni que serie de TV, no, siempre es movie de Hollywood. Este cabrón aborrecimiento, esto es entretenimiento. Procedimiento de ahora en adelante, se ha callo cantante patento. Que todo lo que yo diga en un tema, llevará acento. No piensen vocales, no te me pierdas que los llevo a jorar, un dolor de cordales, las notas me tiene imaginando que hay vales parking en todos los residenciales. Y no soy el barrio de barrio. Yo como andando, voy a hacer un calvario. Las presidenciales en el Mario. Eviste en los comentarios. Yo pasé por la tabla, hace rato soy Mario. Gástalo. La vida de Dios, papi, las causas no se vayan, ni aunque yo quiera. Y sé tranquilo, Dailón, que producción te va a fuletear. Ustedes no olviden de decir eso. Tirando balas locas. Sencillo el video y quedó fire, dice Julio. Estoy de acuerdo contigo. De verdad que sí. Fumando la mejor moña de Colombia. Bueno, yo estoy fumando ahora mismo los mejores pre-rollers. Y sí, ustedes saben que sí. Seguimos activos. Presidencial en el Mario. Eviste en los comentarios. Yo pasé por la tabla, hace rato soy Mario. Gástalo en mil dos. Desde otro en el dispensario. Mi vida literal. Qué cabrón, me gasté los chavos de Tío Trump en el dispensario. Coño, te embobrón, tú le llamas Tío Trump. Era tío tuyo, tío mío, no es. Él dice que se gastó los mil dos de Tío Trump en el dispensario. Qué cabrón. Eviste en los comentarios. Yo pasé por la tabla, hace rato soy Mario. Gástalo en mil dos. Desde Tío Trump en el dispensario. Mi vida literal, un abecedario. Amigo, no tengo. B, bueno es el pan y se deja comer el C. Che, D, chicha cabrón, yo soy la D. David Sánchez, Badillo, un placer. Mucho gusto, pero si quieres, te hablo con las manos como E. Liel, jefe, no tengo jefe. Ahora le va metiendo un palabreito con las letras. Por eso es que el tema se llama ABC. Ya yo iba a decir, ¿por qué carajo este tema se llama ABC? Y ahora está empezando a tirar palabreo con las letras, con las letras. Vamos a escuchar esto bien. Soy la D. David Sánchez, Badillo, un placer. Mucho gusto, pero si quieres, te hablo con las manos como E. Liel, jefe, no tengo jefe, se me secó la garganta, se va la luz. Quede 30 kilos en la planta, sigue la I. De inútiles, que no tiene más nada que ser con J de joder. Gilipollas versus jodedores que tienen poder. Gilipollas versus jodedores que tienen poder. Tempo adaptando los palabreos. Carlos dice que le gustó la vuelta. A Camilo dice que le gustó. Team Tempo dicen por ahí. Fuck Tempo Smoothie dice Block Roy y el mordido con Tempo. ¿Qué pago con Tempo? De inútiles, que no tiene más nada que ser con J de joder. Gilipollas versus jodedores que tienen poder. Maradime K, brones. L, de lo que quieren es cuerda. Por eso la letra M es mayúscula para que se muerda. La N, la no no, mutombo. Los nenes los cargo al hombro. Te lo dice Tempo, no chombo. No chombo. No chombo. Esta vaquita le quedó bien. Cargo a los nenes al hombro. Te lo dice Tempo, no chombo. Chombo, yo le he dicho, con todo el respeto a los que hacen, ¿verdad? Contenido urbano, incluyendo a Mundo Tailón, pero la persona, la voz más profesional del género urbano es la de chombo. Él debería tener una serie de Netflix como la que hicieron de hip hop. si hay algún día van a hacer una serie de Netflix hablando sobre la historia de reggaetón y la evolución. No sé yo, pero a mí me gustaría escuchar a Chombo ser la voz que narra la vuelta. Él tiene una voz como que para eso, un documental cabrón. Mutombo. Los nenes los cargo al hombro. Te lo dice Tempo, no chombo. Pero un canto es maestrao. Ustedes son easy out, escombro. En el filmo que ven y ustedes bateando de bombo. Ahora sigue la P. Esto es Ponce del tiempo. Churumba salió de la tumba, se le metió por dentro a tempo. Ok. Dime quién puede rap y ahora sí cómo lo hace el del sur. Ya salimos en el cierre. Cabrón, yo soy bien PR. Entonces tenemos la S, soldado de 20 guerras. Si la tengo este tempo, tiene que ser de temblores de tierra. Dámela. Yo quiero ser el... Ey, los que estén viendo esto en Instagram, los que estén activos conmigo, déjenme saber por ahí qué les va apareciendo la vuelta, que los voy a estar leyendo. Tú que estás viendo el replay en YouTube, repórtate por ahí. ¿Qué te pareció esto de tempo? ¿Te va gustando el palabrito? Está frecho. Hasta ahora yo lo voy encontrando frecho. soldado de 20 guerras. Si la tengo este tempo, tiene que ser de temblores de tierra. Dámela. Yo quiero ser el último de Pico en vida gordo. Sigue la V de Vuela conmigo, vive, juega vivo y móntate a bordo. W. Yo soy Wisin, pero soy un sobreviviente. X. Lo que le pongo a la gente hipócrita en la frente. Versos 220, pégate que doy corriente. Zumba y Andrés. PR mató el COVID, no por combatirlo, sino por lo caliente. La barra le quedó duro. PR mató el COVID-19, no por combatirlo, sino por caliente. Ya ustedes saben que dicen que el COVID se mata con el calor. ¿No saben? La calle PR siempre encendía en fuego. O sea, me gustó esa barra, me gustó esa barra. 2, 20, pégate que doy corriente. PR mató el COVID, no por combatirlo, sino por lo caliente. Es evidente que queda la Z. Zapatero a sus zapatos. Usted no está listo para esta conversación, pero listo siempre. es lo mejor que volar. Bueno, yo no sé si ustedes están listos para esta conversación, pero vamos a tenerla ahora mismo, vamos a tenerla, porque como les dije, me quise activar porque lamentablemente me taggearon en un post donde salía este pedazo específicamente. Y yo dije, ¿la gente estará ready para esa conversación? Vamos a tenerla entonces. Pregunto yo, ¿listo o polaco? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? ¿Quién ustedes creen que fue el mejor de los dos? Tempo dice que no estamos listos para esa conversación. Yo quiero saber si el combo está listo para esa conversación ahora. Vamos a ver si es verdad. ¿Listo o polaco? Vamos a ver si los charlatanes los voy a leer ahora. Vamos a ver qué más hay aquí. Es evidente que queda en la zeta. Zapatero a sus zapatos. Usted no está listo para esta conversación. Pero listo siempre fue mejor que polaco. Se siente el ambiente en tensión. ¡Ey, en tensión! ¡Es nada más! Se siente la atmósfera en tensión. ¡Oh! 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 Bueno, lo aguantamos ahí aparentemente ya de aquí para abajo todos estos congados. Es que me vi me escapo una bala loca. Damas y caballeros David Sánchez Padillo a.k.a. El Fenómeno Tempo. El Fenómeno Tempo. La pista está dura, no sé si quién hizo la pista, no sé quién hizo la pista, no sé quién hizo la pista, si son los mismos que producieron el drill de Pabst Moon, pero la pista está dura, la pista está dura. Ok, vamos a dejarlo ahí, Corillo. Tempo dice que no estamos ready para la conversación y ahora yo les pregunto, vamos a leerla aquí, dice, macho dice, Lito tiene un palabreo también, Lito fue mejor que Polaco preparado para la guerra, dice, Tempo está fresh, Polaco atrás, Sammy, las movie, Tempo tirando balas locas, Samuel dice, Polaco, Durán the coach, ella, Durán the coach, papi, si Tempo hubiese ganado la primera guerra, no pide que bancha, dice Ganta, y yo no sé, loco, yo sé que Tempo tiró con nombre y apellido, Tempo tiró con nombre y apellido, él no tiró, él nada más, él nada más está preguntando si estamos, si estamos Gedi para la conversación, dice, Polaco era más agresivo con el palabreo, pero Lito tenía más barras con ciencia, dice Carlos, se necesitaba terminar la guerra que pausó Tempo cuando se fue preso, Artemita, le habla Clara, Artemita le voy a dar un nueve, le voy a dar un nueve, me gustó, Tempo le metió, navegó lo que es la pista del drill, no se sintió como que estaba tratando de meterle el mismo estilo de siempre a una pista de drill, sino que le metió unos flowcitos fresh ahí, yo le puedo dar un nueve a este Tempo, a este Tempo, si tú me preguntas a mí, fuera de tripeo, por lo menos yo siempre me incliné un poco más un poco más a Polaco, a pesar de que Polaco me digan que soy un virado, me incliné siempre del dúo, si tú me preguntas a mí, con qué letra quizás yo consumí un poco más, pues quizás consumí la letra un poco más de Pola, yo sé que Tempo dice que no estamos listos para esa conversación, pero aquí la estamos teniendo, y yo a pesar de todo puedo decir que del dúo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo quizás con esas declaraciones de Tempo, aunque sea Tim Tempo, sabes lo que te digo, no quiero decir que el hito es menos artista, a mí me gustan los dos, simplemente que por lo menos cada persona tiene sus gustos, dentro del dúo, yo me inclinaba un poco más a Polaco, igual que en Wisin y Yandel me inclinaba un poco más a Wisin, en Baby Rasta y gringo a Baby Rasta, es normal, en los dúos si tienes que escoger uno, pues cada uno tiene su favorito dentro de un dúo.